Cristina Cifuentes ha asegurado que su máster es real y legal. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha comparecido por fin este miércoles en la Asamblea donde ha negado todas las acusaciones aunque de momento no ha enseñado su trabajo de fin de máster. Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, ha aceptado comparecer ante el Congreso de Estados Unidos el próximo 11 de abril para explicar el robo de datos a usuarios por la empresa Cambridge analítica. Nueva Zelanda permitirá a partir de ahora a las personas que lo soliciten borrar de los registros penales las condenas por homosexualidad. La Guardia Civil ha desmantelado una trama internacional que fabricaba medicamentos ilegales desde un laboratorio anterior. Las ballenas boreales de Groenlandia han demostrado tener dotes para el canto y la composición según ha demostrado un estudio que ha registrado más de 200 canciones que han compuesto estos animales en tres años. Puedes conocer más sobre esto en theobjective.com. Nos vemos mañana.